...a nuestro siguiente ponente, simplemente agradecer a dos personas que están aquí entre el público, su presencia en este foro, su participación ayer también en una mesa redonda que hicimos al doctor Tafia de Perú y al señor Mónes Ruiz de Argentina que es militar, los dos son miembros del foro recientemente creado de Buenos Aires que se preocupa por la problemática de los militares en América Latina. Presentar a nuestro amigo, al siguiente ponente, al almirante Luis Jean Petri, no es muy fácil porque tiene varias cualidades. Ha sido político en su país, fue vicepresidente de Alán García, fue combatiente contra la subversión terrorista en los años duros de los 80 y los 90 cuando Sendero Luminoso atacaba con mucha dureza las calles peruanas y también ha sido víctima del terrorismo porque fue secuestrado en la embajada de Japón, si no recuerdo mal fue en el año 1991, 97 y estuvo ciento y pico días secuestrado por el movimiento revolucionario de Tupac Amaro o sea que tiene la triple condición de político, combatiente y también de víctima del terrorismo. Leo cuatro pinceladas de su currículum, ha sido especialmente retirado, ha sido primer vicepresidente del Perú, ex-congresista por la circunscripción del callado y oficial de la marina en esa guerra antisudensiva que llevaron en Perú y que fue muy dura en los años 80 y 90. Yo le diría una cosa al almirante, en estos días se ha aprendido mucho sobre Perú porque había una imagen sobre Ollanta Humala de que realmente ustedes vivían en Disneylandia y usted me ha reflejado una realidad de Perú muy distinta a la que los medios reflejan. Entonces vamos a hablar un poco de la historia pasada, de la historia reciente, pero en cualquier caso vamos a hablar un poco de historia porque conviene recordarla muchas veces porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Usted contaba allí una anécdota que me gustó mucho y que había hablado con algún familiar suyo, con algún amigo y que ni siquiera sabían quién era Ismael Guzmán. Le voy a decir una cosa, a mí me ocurre exactamente lo mismo en España. Yo tengo 12 sobrinos y algunos tienen ya casi 30 años y cuando les hablas de Franco les suena chino. Y gobernó 40 años en España. No dijo ni lo voy a defender ni lo voy a atacar, simplemente que tienes que conocer su historia para situarte, para posicionarte, para entenderla. Dicho esto, le doy la palabra al almirante. Muchas gracias. Buenos días. Señor General Jaime Ruiz, Presidente de ACOE, Señor Vicepresidente, señores Oficiales Generales, señores Admirantes, señores Oficiales Superiores y Subalternos, señoras y señoras que hoy nos acompañan en esta reunión. Estos tres días que llevo aquí en Colombia han sido realmente muy ilustrativos para mí. Muy ilustrativos porque he consolidado lo que comenzó a formarse en mi mente por lo que había leído y por lo que vi en el Foro de Buenos Aires al que acudí hace un par de meses más o menos. Lo que está sucediendo no es un acto aislado de uno, dos o tres países. Es un mal endémico, es una ébola jurídica, como le llaman, que está dando la vuelta por todos los países latinoamericanos que en algún momento tuvimos la subversión presente. El Perú es un país de particularidades distinto e igual, valga la contradicción. Al haber sido el principio de la llegada de los españoles, nuestros gobiernos demoraron en hacerse republicanos y tuvimos muchísimos militares de presidentes, golpes tras golpes, creo que es uno de los países que más golpes militares ha tenido. Y esto llevó a una desconfianza casi natural entre lo civil y lo militar en los últimos, que es que ha durado hasta los últimos años. Afortunadamente para nosotros el ataque no ha venido básicamente del Estado. El ataque contra las Fuerzas Armadas ha venido de algunas ONGs, hay algunas que son extraordinarias y que hacen un gran servicio. Pero hay otras que han encontrado que atacar militares es un buen negocio y como tal lo llevan, porque cobran. Nadie puede vivir 29 años como el caso de uno de los juicios que tengo yo, 29 años, sin haber todavía entrado en la fase oral. Ningún abogado podría vivir 29 años si no recibió un sueldo para manejar sus tiempos. Ni podrían tampoco manejar los tiempos de las acusaciones que les están haciendo hoy en día a los comandos de Chavín de Huanta que me sacaron de la Embajada. Hace 17 años ellos, arriesgando su vida, 140 comandos de Marina y del Ejército, hicieron la incursión que creo yo con modestia ha sido una de las mejores incursiones de operaciones especiales para rescate de rehenes. Los 140 están presos, mejor dicho, no presos, están enjuiciados. Han pasado por todas las instancias en el Perú. Hemos presentado pruebas contundentes de peritos que dicen que no existió el asesinato, según dicen los jueces civiles, de uno de los terroristas, que dicho sea paso fue el que mató al juez Yusti, el único de nosotros que murió en el rescate. Hemos perdido todas las instancias en Perú y ahora nos encontramos en esa suerte de tribunal que existe en Costa Rica. Ustedes le dicen, Mamerto, nosotros le decimos caviares en Perú. Y estos caviares que están liderando en este momento la Corte Interamericana y la Comisión sobre todo, que es la que hace las acusaciones. Perú tiene en este momento alrededor de 2.000 oficiales denunciados por delitos, algunos de lesa humanidad, a pesar de que hemos hecho un amparo con nuestro Tribunal Constitucional utilizando un amicus curi de Europa, en el cual hemos logrado que el Tribunal Constitucional declare que no son delitos de lesa humanidad y que es inaplicable esta acusación porque nosotros tomamos conocimiento del Pacto de Roma del año 98 pero de si adherimos al año 2003 y no podría ser retroactiva ninguna de las acusaciones que datan de los años 80. Sin embargo los jueces, a sus diversas instancias, todavía no hemos llegado a las instancias más altas porque como digo, el caso más antiguo tiene 28, hoy estamos comenzando 29 años y no sabemos todavía cómo va a reaccionar el más alto tribunal al final si declara que somos culpables o que somos inocentes. Esto ha llevado a una polarización en algunos casos de parte de la población, algunos medios de comunicación sumamente agresivos, el más agresivo, un diario que se llama La República, acaba de dar su cuota a la sociedad interamericana de prensa nombrando al director presidente de la comisión de prensa. Con este individuo en ese puesto, pues creo que el apoyo de los medios va a ser sumamente complicado para nosotros. Pero así son las reglas de juego. El Estado peruano ha permitido que, basados en una reunión que tuvo un secretario del ministro de Justicia en la época del doctor Planiagua, que fue un presidente transitorio que tuvimos en Perú, se reuniera con Abimael Guzmán en la cárcel de la base naval. Y allí diseñaran la Comisión de la Verdad del Perú, que es el centro de las acusaciones, de todas las acusaciones que dan la vuelta hoy en día contra los militares. En esta reunión, y está grabado por los servicios de inteligencia, Abimael Guzmán, que era el líder de Sendero Luminoso, uno de los dos movimientos, el otro es el MRTA, que es muy similar a las FARC, le propuso los nombres de los 11 que debían ser los que participaran en esta Comisión de la Verdad. Y esos 11, todos, todos eran caviares, excepto un general que estaba medio despistado y pasó sin trascendencia dentro de esta Comisión. Y esa verdad ha sido asimilada dentro del país. Se declararon cifras infladas de los caídos en la guerra subversiva, que lo llevaron a los 70 mil, utilizando para eso fórmulas ideadas por el doctor Boll, que es un experto en estadísticas, y que yo conocía porque fui presidente del Instituto del Mar cuando salí de la Marina, y que tiene márgenes de error de 20 al 30%, y él decía que eran 70 mil los muertos. Y cuando yo en el Congreso de la República lo encaré al presidente este y le hice ver científicamente, sin ser yo en científico, cómo funcionaba esta fórmula, el doctor este que tenía a su cargo esta comisión, le dijo, bueno, podría haber un margen de error del 3 al 4%, quizás 5. O sea, le dije yo, doctor Lerner, quiere decir que usted da como real que ha habido alrededor de 3.500 a 4.000 muertos virtuales en lo que usted está proclamando por todo el mundo. Esa es una muestra de la poca seriedad con la que se hizo esa comisión. Pero ahí no termina el problema. Esa comisión vino a Colombia. Y eso lo sabemos también nosotros. Y diseñaron la comisión que ustedes han tenido acá. El encargado de eso fue el mismo que hizo el tema en Perú. Él mismo. Y vino a Perú, a Colombia, diciendo que él iba a hacer una comisión de la verdad similar a la que había en Perú y también otra en Timor Oriental, donde también había un problema parecido. Eso salió publicado en un diario de circulación nacional. Yo creo que esto no es una casualidad. Esta es una agresión que va mucho más allá de lo que nosotros pensamos que podría ser la guerra subversiva. La subversión se entiende como el trastocar el orden legalmente establecido. Nosotros, creo yo, los militares, compenetrados en la obediencia y la disciplina, entendimos que era un problema militar y creo que fue una gravísima y la más grave falla de la apreciación de la situación que se hizo en todos los estados mayores de todos los países que tuvimos que confrontar esto. La guerra subversiva no necesariamente es una guerra militar. Es más, tiene mucha más influencia en la parte política y psicosocial. Y eso no lo manejamos nosotros ni teníamos cómo hacerlo. Con la historia de que no somos deliberantes, ahora sí lo soy, muchas voces se nos silenciaron y se los sigue silenciando en este momento. Yo siempre he sido muy contrario a la deliberancia como está puesta por lo menos en mi constitución. La deliberancia es un acto formal del ser humano. Desde que nace está deliberando, entonces no se le puede por mí a una persona no ser deliberante. Lo que sí se podría decir es que no haga política dentro de las instituciones y eso sí sería entendible. Por eso creo yo que todas estas cosas no han sido analizadas por nuestros estados mayores y hemos permitido que un grupo de aviares hayan encontrado en esto un gran negocio. En Perú hasta el año 2013 por los datos que yo conseguí de la agencia peruana de colaboración internacional que es la que encargada de controlar las ONGs, solo el 8% tenía control del Estado. El resto de las más de mil ONGs que tenemos estaban por la vía libre. Lo cual quiere decir que gran parte del lavado de dinero de mi país está siendo hecho a través de este grupo de gente porque el Estado como no es plata que recibe ni ellos reciben ningún beneficio del Estado no necesita que haya una tutela por parte del Estado. Entonces con todas estas fallas nos es sumamente difícil manejar un tema tan complicado como este y no es un tema que se reduzca a lo que pase con un oficial o con los jóvenes o viejos. Yo tengo dos hijos en la Marina los tenía porque ya se retiraron y cuatro sobrinos de mis hermanos hijos de mis hermanos que también han estado en la guerra sobre el señor. Y lamentan ellos sinceramente el haber estado en esto y me dicen si a ti te han hecho lo que te han hecho siendo admirante y habiendo llegado a ser vicepresidente ¿qué nos irán a hacer a nosotros? O sea el objetivo principal de este tipo de acción de ataque es la moral de la gente y eso se va quebrando y también el permitir que la población en su conjunto se olvide del tema hoy en día en Perú con la globalización y la introducción de todos estos aparatitos nuevos no hay forma de conversar con los hijos ni con los nietos en la casa yo tengo nueve los domingos si logro dos o tres palabras de cada uno ya me voy por satisfecho el resto del día andan metidos con los aparatitos dominando la televisión ese desenganche que ha habido de nuestras familias que era lo típico de todas las civilizaciones el transmitir los viejos sus pensamientos y sus ideas a sus hijos y a sus nietos se ha perdido y ha permitido que otras gentes inunden los espacios vacíos porque todo lo que se queda vacío se vuelve a llenar y eso es lo que está pasando las sociedades no entienden el problema lo miran y no saben qué es lo que está pasando y eso nos ha llevado a esta situación de desamparo es muy difícil hoy en día conseguir abogados ni quien les pague a los abogados para que defiendan a los numerosos oficiales hay 150 oficiales en cárcel y no es que hace tiempo la semana pasada han metido presos quizás alguno de ustedes lo conoció al general Bergamino ex ministro de defensa y han metido 20 años de prisión no hay ningún terrorista con cadena perfecta pero si hay oficiales de la fuerza armada o sea por eso decía al principio este es un mal endémico que hay que abordarlo en toda su magnitud y hacer un esfuerzo por encontrar una vacuna razonable gracias 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 Gracias. 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 Gracias.